Hola, esperamos que estén bien, bienvenidas, bienvenidos a esta presentación del libro, del libro titulado Nomadismos Biopolíticos, miradas en torno a la producción de vida y muerte en el mundo contemporáneo, editado por la UACM, y estamos aquí, la maestra Alejandra Rivera, el maestro Gonzalo Chávez, y un servidor, Billy López, para hacer esta presentación en el marco de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Trataremos de ser breves para no gastar demasiado su tiempo, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a la maestra Alejandra Rivera. Muchísimas gracias, Billy, muchas gracias a todas y a todos los que nos están escuchando, los que están acompañándonos en esta presentación, pues bueno, se trata de hablar un poco acerca de este libro que nos complace presentarles, y para ello creo que valdría mucho la pena situar el contexto, particularmente el contexto en el que estamos, en función de que las nociones de biopolítica, biopoder, necropolítica, han sido nociones que hemos escuchado mucho en las recientes fechas, justo a partir de la pandemia por la que estamos atravesando, estas nociones se han replicados, se han utilizado por diferentes teóricas, teóricos, por investigadoras e investigadores en diferentes disciplinas, incluyendo dentro de ellas, por supuesto, las disciplinas antropológicas cercanas a la antropología, y pues bueno, en ese sentido, biopolítica y necropolítica son nociones que a nosotros también nos interesa mucho abordar desde la filosofía, desde las ciencias sociales, desde la psicología, y pues otras disciplinas vinculadas con el grupo de investigación que acuerpa este texto que venimos a presentar, este libro que venimos a presentar. Ahora bien, también es verdad que esta noción, estas nociones, este conjunto de nociones, biopoder, biopolítica, necropolítica, no necesariamente se han empezado a popularizar a partir de la pandemia, son nociones que ya tienen una cierta historicidad, que ya tienen un cierto contexto de apropiación en las diferentes disciplinas, y particularmente los cientistas sociales, y las y los pensadores en América Latina, han mostrado interés y pasión por introducir estos términos, estas nociones, en el análisis de fenómenos tales como la guerra contra el narcotráfico, las desapariciones forzadas, y otros fenómenos que flagelan a América Latina, entonces en ese sentido, seguramente para las personas interesadas, las y los participantes en esta feria, estas nociones les pueden parecer ya, pues nociones conocidas, nociones familiares. Aún así, nosotros desde nuestro grupo de investigación, el grupo de investigación del que formamos parte y que elabora esta antología de textos como un primer, una primera aproximación a nuestras discusiones teóricas y a nuestras problemáticas, optamos por examinar estas categorías particularmente desde su fundamento. Cuando comenzamos a trabajar en este grupo de investigación, pues bueno, tomamos, retomamos estas categorías desde la perspectiva de Michel Foucault, de Giorgio Agamben, de Roberto Espósito, entre otros y otras autores y autoras que han venido, pues, constituyendo un corpus teórico al respecto. Y nuestro principio de trabajo en ese sentido tuvo que ver sobre todo con dar a estas nociones un contexto. Es decir, el principio de nuestra reflexión no fue solamente teórico, sino que, pues, buscamos darles un cierto orden de aparición en función de las problemáticas que se nos iban presentando, pues, particularmente aquellos acontecimientos que fueron marcando también el ritmo de nuestras discusiones. Y en ese caso, sí, consideramos que biopoder, biopolítica, necropolítica, son nociones que requieren una aproximación contextual para poder situar hasta qué punto o hasta qué grado son explicativas o no de determinados fenómenos. Los textos que están ensamblados en esta antología no giran sobre un solo tema, son miradas diversas, miradas disciplinares, miradas teóricas diversas, pero que están reunidas, me parece, por una preocupación en común. Y esa preocupación es cómo hacemos, cómo desde nuestra época, desde nuestra contemporaneidad, podemos hacerle frente a estos dispositivos biopolíticos que se despliegan en diferentes momentos, en diferentes circunstancias y a veces de formas pues bastante sutiles que pueden llegar a pasarnos desapercibidas. En ese sentido, optamos como grupo de investigación, como grupo de trabajo, por utilizar el pensamiento como una máquina de guerra. Es decir, como una un ensamble que pues en su conjunción, más que en sus piezas separadas, puede asumir el reto de pensar nuestro hoy, de pensar las problemáticas que nos aquejan, para producir formas divergentes de hacerle frente y de problematizar la realidad tal y como se nos presenta. Y en ese sentido, pues el poder que recae sobre la vida tiene múltiples formas de demostrarse, de desplegarse en nuestra existencia y en ese sentido los lectores, las lectoras de esta antología encontrarán diferentes notas, diferentes formas de aproximación, pero todas ellas vinculadas con un quehacer, con un quehacer del pensamiento que hace al pensamiento una máquina nómada, una máquina que es capaz de renunciar a las formas fijas, denunciación a las formas fijas de mirar la realidad. Así pues, en el primer conjunto de textos que ustedes podrán encontrar en esta antología, van a encontrar un conjunto de lecturas vinculadas con cómo poder hacer aparecer estas cuestiones del biopoder y de la biopolítica en diferentes contextos y por ello, pues bueno, justo el texto de diseño y dominio de Rodrigo de Ávila es muy explicativo con respecto a cómo en lo cotidiano operan estos dispositivos de biopoder. El texto de Mayra Eréndira Nava y Víctor Alvarado García es muy interesante, el poder del biopoder, sufrimiento y desesperanza en el tiempo del poder logístico, nos muestra también un examen bastante puntual acerca de cómo en una época en la que, esta época que conocemos como la época del poder logístico, el biopoder tiene pues un correlato vinculado también con el estado anímico, con el sufrimiento, la desesperanza no solo individual, sino también de los colectivos. Fidel García presenta un texto muy interesante, biopoder, biopolítica, género y mortalidad materna, aquí creo que podemos ver claramente cómo en el pensamiento de un joven investigador, una problemática como la mortalidad materna puede codificarse, puede examinarse desde la perspectiva biopolítica. El texto de José Benjamín Soriano Valdés, también un joven investigador del grupo de investigación transversal sobre biopolítica y necropolítica, se denomina los dispositivos biopolíticos en el espacio urbano y es muy interesante ver cómo en su planteamiento nos presenta claves para analizar a la Ciudad de México como un dispositivo biopolítico. El texto de José Ignacio Moreno, un joven investigador también, hace una presentación sobre la ontología política de la gubernamentalidad, una genealogía del biopoder a partir de Hobbes y Spinoza. Me parece que este es un texto bastante teórico pero muy sólido que nos permite ver el biopoder y la biopolítica más allá de los márgenes, digamos, ortodoxos o clásicos situados en la filosofía contemporánea. Él hace una lectura que nos orienta a pensar más allá de la filosofía francesa y pensar además una ontología del biopoder. El segundo conjunto de textos tiene mucho más un correlato de análisis de los fenómenos de violencia, de terror y de muerte. Está allí un texto de mi autoría, El Rostro y la Vida y la Muerte, en reflexiones sobre Ayotzinapa, justo cuando estábamos en este periodo de investigación, acababa de ocurrir pues la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y entonces, bueno, la reflexión ahí da lugar a pensar qué hay en el rostro particularmente de Julio César Mondragón que resultó ser pues un elemento de análisis acerca de qué nos muestra ese rostro y qué le muestra el poder que requirió descarnarlo. El texto de Gonzalo Chávez, Biopolítica, sustracción del cuerpo y de la vida, es también un texto muy relevante para el análisis de cómo el cuerpo y la vida son elementos que tienen que ser contemplados en la correspondencia con una ontología de la presencia. Me parece que esa es justo una deriva que va más allá del texto y que da lugar a una serie de investigaciones posteriores de nuestro querido Gonzalo. Juan Carlos Ayala Barrón presenta transfiguración, permación o desarraigo, violencia e identidad ante el crimen organizado. Esta es una investigación muy en el contexto de pues el crimen, el crimen organizado y particularmente la narcocultura en el norte del país. Y finalmente el texto de Rafael Ángel Gómez Choreño con la sensibilidad desgarrada, miradas intempestivas en torno al horror y el terror. Es un texto también como de una vertiente muy teórica que examina cómo el horror y el terror configuran también pues estos ensamblajes en los cuales el biopoder se puede manifestar y se hace patente. Finalmente el último conjunto de textos van vinculados hacia la idea de resistencias. Encontramos ahí los textos de Yolanda Ángulo Parra, la filosofía como forma de vida, una alternativa a la violencia en la vida. Fernando Solís presenta un texto sobre la vida y la política, variabilidad y fuerza. Pamela Castro presenta el texto una biopolítica menor como forma de resistencia y Billy López nos presenta un texto sobre la universidad, máquina de guerra frente al Estado. Particularmente este conjunto de textos lo que les puedo decir es que es como la apuesta más fuerte a no mirar el contexto en el que estamos situados como un contexto que es desafortunado y que solamente existe oscuridad y pues resignación ante las circunstancias. Nos presentan un conjunto de posibilidades luminosas porque allí donde hay poder precisamente, allí donde hay vida, hay resistencia. Muchas muchas gracias. Muchas gracias Alejandra por esta presentación tan detallada del volumen. Ahora le damos la palabra al maestro Gonzalo Chávez. Por favor, Gonzalo. Hola, hola a todos, a todas. Pues muchas gracias por esta generosa invitación. Y bueno, yo la verdad es que puedo sumar muy poco a ya toda esta exhaustiva y detenida revisión que nos hace Alem. pero quizás sí puedo abonar al menos en un enfoque de cómo se germinó un poco este libro, ¿no? Es decir, habría que decir también que este libro lleva gestándose cerca de 10 años, ¿no? O sea, creo que un hito muy particular fueron los cruces políticos que se dieron o las crisis políticas que se dieron particularmente en el 2012, tanto a nivel como nacional, global y por supuesto en la UACM, ¿no? Que es el lugar donde se comienza o donde acontece este semillero para para dar lugar a este libro, ¿no? Entonces creo que en ese momento varios éramos estudiantes, como ya nos había comentado Ale, ¿no? Este libro lo 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 nutren una serie de profesores, pero también una serie de estudiantes de distintas instituciones y profesores de distintas instituciones, ¿no? Cada uno, a pesar de que teníamos disciplinas o saberes completamente distintos que a veces se cruzaban, parece que teníamos una familiaridad con respecto a inquietudes y grietas en poder dar un horizonte claro sobre lo que se estaba viviendo, ¿no? Insisto, en todas las escalas que ahorita les comentaba, ¿no? Entonces, en ese momento, en mi caso, yo como yo era estudiante de la licenciatura en filosofía, historia y las ideas de la UACM, y me gustaría resaltar que para muchos, incluido yo, para muchas incluso, este libro no solo fue como una antalogación de trabajos finales, sino fue el momento en el que comenzamos a construir nuestros procesos de investigación, nuestras áreas de investigación, incluso nuestros fenómenos, ¿no? Yo actualmente que hago el que estoy haciendo el doctorado en filosofía contemporánea, sigo insistiendo en temas que tienen que ver con la violencia, con lo político, con formas de los procesos de subjetivación, pero ahora particularmente, y lo he centrado en la producción de desaparición forzada, ¿no? Más allá de una estrategia represiva, ahora como una especie de dispositivo de borramiento y de aniquilación y construir otras órdenes políticos, ¿no? Entonces, sí me gustaría como resaltar que este libro, claro que es el registro de un momento histórico que comenzó hace 10 años y que parece que ahora tiene ciertas resonancias o ciertas reverberaciones en una crisis global, pero que en realidad no se detiene ahí, ¿no? Es decir, claro que quienes lean, quienes se detengan a leer algunos de los textos o todos, si se puede, van a encontrar algunas resonancias con el mundo contemporáneo, pero me gustaría resaltar que no solo se agota ahí, ¿no? Es decir, lo que hace ver este libro es que ya desde hace algunos años parecía haber un desequilibrio en cuanto a la constitución y la construcción de estructuras políticas, de estructuras sociales, culturales, pero por supuesto también estructuras afectivas, ¿no? Que creo que en gran parte, al menos de lo que recuerdo, parecía que había un patos que se movía y que era lo que nos familiarizaba a todos, ¿no? Es decir, hay algo que puede caminar mejor y todos tomamos quizá las herramientas que teníamos en ese momento y hicimos que devinieran una serie de herramientas académicas, intelectuales y quizá teóricas que en ese momento nos íbamos construyendo como estudiantes o profesores universitarios, fue el momento de emplazarlas a cierta función más política, ¿no? Hacer de esas herramientas ya no una determinación teórica y como diría Ale, fue más ahora una máquina de guerra, ¿no? Es decir, cómo construimos una serie de contrapesos a partir de las herramientas que hemos ido construyendo para atisbar o hacer posible otro horizonte del mundo, ¿no? Es decir, no conformarnos con pensar, por ejemplo, lo político bajo las lógicas y las gramáticas que nos habían, nos venían construyendo y nos venían determinado ciertas lógicas de poder y vinculadas a ciertas formas de su discursividad, ¿no? Entonces, para eso el grupo, creo, comenzó siendo un especie de encuentro de inquietudes que fue, que fue revisando autores, que fue, revisamos autores desde Exposito, Foucault, que fueron algunos de los primeros que revisamos, recuerdo, pero de inmediato fue como, pero a ver, parece que ellos no alcanzan a, o a partir de ellos parece que hay ciertos fenómenos que no pueden ser explicables, ¿no? Entonces, de ahí fuimos a rastrear cierta genealogía de prácticas de violencia y entonces, claro, fuimos a textos de orden filosófico en su mayoría que dieron luz a otra serie de autores de carácter más local, ¿no? Y ahí revisamos textos ya de Chile Membe, incluso de textos más locales como, eh, eh, esta, Sayac Valenci, entonces, eh, ahí fue donde también incluso nos dimos cuenta que esos, eh, esa, eh, esos vocablos y esas herramientas teóricas que teníamos eran insuficientes para dar cuenta o generar una lectura posible de, eh, una serie de fenómenos y una serie de prácticas de violencia, formas de gobierno que nos estaban interpelando y que era momento en realidad de generar nuestras propias, eh, propuestas teóricas, metodológicas y conceptuales, ¿no? Entonces, en ese momento, creo, fue que se empezaron, empezamos como a, a, a antelogar todas estas series de textos que además, eh, concentraban nuestras inquietudes que en un, eh, futuro se convertirían en nuestros, eh, en nuestras líneas de investigación, ¿no? Creo de algunos. Entonces, eh, este, este peregrinaje de buscar, categorías, creo que una de las cosas que celebro de este libro es que no banalizó los fenómenos de violencia que estaban, eh, que, que nos estaban interpelando en ese momento, no los banalizó a una serie de categorías que ya estaban sobre la mesa, sino que nos llevó a someterlas a examen y después decir, no, a ver, esas categorías parece que no son insuficientes, para, son importantes, sin embargo, parece que hay una insuficiencia para pensar estos desequilibrios y esta imposibilidad de dar cuenta de las lógicas y las formas de, y las prácticas tan viscerales de poder, ¿no? Que se vivían en ese, en, en ese momento, ¿no? Entonces, creo que, eh, este libro no sé si necesariamente pueda funcionar como un ejemplo, como una especie de ejemplo de cómo generar una lectura o otro orden posible de, que va desde las formas de resistencia, hasta las formas de lucha, pero creo que sí es un, es un producto que construye un diálogo que nació hace diez años y que ahora encuentra ciertas resonancias en, en, en este, eh, insisto, en este desequilibrio que parece que nos interpela ya, que ahora ya nos interpela de manera más inmediata y más violenta, ¿no? Ya no nos interpela cuerpo a cuerpo, sino ya a través de, a través de cualquier pantalla, ¿no? Entonces, insisto, yo les invito a leer, eh, este libro, es una, eh, cartografía que insiste en reconstruir una serie de discursos que hicieron posible, eh, eh, que ahora, o, o que hacer visibles ciertos discursos que actualmente construyen, eh, deliberada o no deliberadamente nuestros procesos de subjetivación, ¿no? Entonces, pues, yo les hago una cordial y generosa invitación a que revisen los textos, el mío, el de Ale, el de Billy, el de todos, eh, están bien chidos todos, eh, y bueno, eso, que construyan un diálogo, que lo critiquen, que hagan preguntas, que hagan sus propias, eh, sus propios comentarios, y bueno, seremos bien recibidos, seremos bien recibidos, y bueno, yo lo dejo hasta acá, espero no haberme extendido demasiado, pero pues muchas gracias de nuevo otra vez por la invitación, y bueno, le paso la palabra a Billy. Muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias, Ale, muchas gracias a todos los que, eh, todo nuestro auditorio, eh, pues, aquí queda abierta entonces la invitación para la lectura de este libro, eh, muchas gracias por su presencia, por su asistencia, y nos vemos pronto. Hasta luego. Gobierno de México.